Para poder llegar a ti Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile De tanto arreglarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile De tanto arreglarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no les creo Gracias por ver el video.